Vamos a invitarlos a que visiten el zoológico de Zacango. Estamos muy contentos, yo no le voy a poner el zoológico de Zacango, le voy a poner el zoológico del amor, porque ya tenemos ahorita alrededor de más de 10 nacimientos. Fortalecemos también con esto que haya una mayor reproducción, bajamos los niveles de estrés, y eso nos fortalece mucho su salud mental y también su salud física y orgánica. Con esto preservamos obviamente las especies, que es una de las principales misiones de nuestro parque. En materia de cuidado tenemos que checar que haya variabilidad genética, primero los grupos que tenemos en conservación para que haya crías viables, es lo primero. Estar al pendiente a la fecha de parto, cuando se presente el parto, vigilar el parto, que no haya una distocia, que cuando nazca el animal se incorpore y coma las primeras tres horas. Si no se alimenta, entonces lo atendemos, ya lo separamos de la madre y le damos lactancia artificial. Gracias. Gracias. Gracias.